Hoy en Ventaneando, Manuel El Loco Valdez se reporta listo para asistir al homenaje que se le rendirá la próxima semana. Después del resbalón en el último concierto del Auditorio Nacional, ¿cómo le fue a Luis Miguel en Monterrey? Tenemos todos los detalles y Verónica Castro nos cuenta cómo se encuentra en salud su hermana Betty. Hoy tenemos una cita a las 4 en Ventaneando. Gracias por ver el video.